Bueno, esta noche estamos celebrando una noche muy especial, los 40 Music Awards, además con un fondo benéfico y solidario. ¿Cómo te sientes al formar parte de esto? Me siento muy contento, obvio, siempre con lo que pueda aportar o colaborar con la gente de los 40, para mí es un gusto porque siempre fueron muy buenas personas conmigo y aparte son la radio número uno, así que estamos acá. Bueno, ¿y se viene el nuevo videoclip de Mala Suerte? Cuéntame un poquito, ¿qué nos espera ahí? Hoy sale, así que ya hoy sale el videíto de Mala Suerte, fue dirigido por mi novia Portuli y la rompió porque ella tiene un ojo increíble, se lo dejé a ella prácticamente y nada, estamos a la espera porque a la gente le gustó mucho el tema, es el tema más escuchado del álbum desde que salió y se merecía un video, si había que hacerle un video a uno se lo merecía. Bueno, este año también hemos tenido nuevo disco, Custom, cuéntame un poquito cómo has vivido la acogida que está teniendo y el cariño que está recibiendo el público. Y estoy muy contento porque salió hace solamente dos semanas y ayer toqué en Madrid y yo sabía que la gente obviamente me iba a hacer el aguante y todo, pero cuando me subí, canté el primer tema, canté Custom, canté La Élite y canté Mala Suerte que son los tres temas del álbum, la gente se los cantó todo, o sea, el 100% de la gente que estaba ahí todos lo cantaron y eso fue una locura, o sea, cruzar el continente y que canten temas que salieron hace dos semanas, para mí me llenó el alma. Y bueno, has estado en Madrid, vas a estar creo que también en Valencia, en Barcelona, cuéntame un poquito qué le espera al público en esos conciertos y además en los que también tienes en tu país y por Latinoamérica. Sí, bueno, ayer tocamos Madrid, teníamos shows en Valencia, pero lamentablemente se canceló, mucha fuerza para la gente de Valencia, esperemos que se reprogramen pronto y bueno, ahora el 10 de noviembre toco en Barcelona y ya ahí terminamos en España, después vamos para México, pero nada, estoy muy contento porque los shows son de presentación del álbum también, si bien cantábamos álbumes anteriores y también otros temas que no tienen dentro del álbum, como que la parte principal es eso, cantar los temas del álbum y la gente se vuelve loca. ¿Y cómo ha sido este 2024 para ti? Porque has tenido álbum, ahora empiezas gira y además has tenido bastantes colaboraciones por ahí, ¿cómo lo definirías este 2024? Y activo, lo definiría como activo ya que comparado con el 2023 fue mi año más inactivo en la música, entonces ya me debía un poco de actividad allá, algún colaboración y todo, pero bueno, esperemos que el 2025 sea mucho más activo y que sea el doble de este año. Muchísimas gracias y disfruta de la noche. Muchas gracias por el espacio y un saludo ahí para toda la gente. Gracias.